Como siempre, cuando homenajeamos a los abuelos, tienen muy buena onda, vienen con todas las ganas y los chicos felices, felices. ¿Cómo fue la respuesta de los chicos ante esta iniciativa, esta actividad? A ellos les gusta, porque aparte pasan la mayoría del tiempo con los abuelos, los traen, están muy presentes los abuelos, entonces estaban muy contentos. Fue emocionante cuando les entregaron los regalitos. Fue hermoso, realmente, como todos los años, hermoso. Una mañana con sorpresas. Realmente, realmente. Muy agradecida con toda la gente, la buena onda y muy buena respuesta. Cristina Zambrano, bueno, en este caso en el rol de abuela participando de esta jornada, ¿cómo se sintió? Sí, la verdad que es muy emotivo. Bueno, ser abuela desde ya es un rol muy emotivo. Y el recibimiento de las maestras hacia los abuelos, esta mañana cuando entramos, el cariño, ese amor que como le tienen a los chicos y a los abuelos. El plantar las plantitas con los nietos fue algo maravilloso, hermoso. Y bueno, y después el estar, el compartir todas esas cosas con todos los abuelos. Hacer un trabajito, las fotitos para la posteridad. Así que, no, realmente buenísimo. Y las ceñas, bueno, sin palabras, la directora y todo el equipo. Yo le estaba hablando con Ana y le decía que sin equipo no se puede. Y la felicitaba porque tiene un buen equipo con ella trabajando. Así que, no, feliz. Feliz por este jardincito. Feliz por el equipo de trabajo y feliz como abuela. Bueno, señora Laura, una actividad típica del Jardín Arcoiris. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se vio? Muy linda. Y muy bueno el gran equipo que se hace junto con los abuelos. Las actividades que planeamos siempre son para que ellos puedan disfrutar y estar en equipo, digamos, con los chicos. Y la verdad que fue un gran equipo y se trabajó muy bien. Agradecida a todos los abuelos que se toman el tiempo de venir y que realmente la dedicación que tienen hacia los chicos es increíble. Y uno lo ve en las producciones que hacen. Muy agradecida. Y darle mi sincero agradecimiento en haberse tomado el tiempo de venir al jardín. Señora Patricia, por último, ¿cómo se encuentra hoy por hoy el jardín? O al menos, ¿en qué condiciones? El jardín cuenta con ocho salas, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde. El cupo es de 70 chicos a la mañana y 70 a la tarde. Y por lo general queda un montón de personas afuera, desgraciadamente, muchos chicos sin lugar por el espacio físico, más que nada. Pero tiene muy buena respuesta y estamos muy contentos con la respuesta que tiene y también con el trabajo de mis compañeros, por supuesto.